... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar a la sanidad pública y lo vamos a hacer con el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En el programa de hoy vamos a hablar, como les decía, de la sanidad madrileña y de las políticas que se están aplicando en esta comunidad. Comenzando por una cuestión importantísima, la humanización de la sanidad. Este asunto es tan importante que el Gobierno regional, una vez más pionero en sus actuaciones, ha puesto en marcha una dirección general de coordinación de la atención al ciudadano y humanización de la asistencia sanitaria. ¿Para qué? Para atender cuestiones tan relevantes como canalizar los tiempos de espera en urgencias, el acceso e información a los familiares de los pacientes que están en las urgencias hospitalarias o el apoyo a la donación de sangre. En este punto, la Comunidad de Madrid ha querido colaborar con la generosidad de los donantes ofreciéndoles, por ejemplo, aparcamiento gratuito. Continuando con la humanización de la sanidad pública, también me gustaría destacar las nuevas terapias complementarias puestas en marcha desde la Consejería de Sanidad, como las experiencias piloto con mascotas utilizadas en tratamientos con niños hospitalizados y enfermos adultos con Alzheimer y depresión involutiva. O la danzaterapia, de gran ayuda para los enfermos de Parkinson. Y qué vamos a decir de la musicoterapia, que tan buena acogida está teniendo en cuestiones tan importantes como rebajar los niveles de estrés en los pacientes con tratamientos oncológicos. Pues hablaremos de este importante asunto y de otros que también despiertan gran interés en los ciudadanos, sobre todo en esta época estival en la que estamos. Hay cuestiones como la salud alimentaria, que si siempre es importante, pues llegar a estas fechas veraniegas como las que estamos, cobra todavía mayor relevancia, sobre todo en los niños y los ancianos. Además, les contaremos cuáles son las mejores donas aptas para el baño en la región madrileña, que nos permiten en estas fechas vacacionales disfrutar de sus aguas con todas las garantías sanitarias de salubridad y seguridad. Estos espacios naturales han obtenido el reconocimiento y la aprobación de la Unión Europea. Y por último, hablaremos sobre la red de vigilancia puesta en marcha en la Comunidad de Madrid para detectar la llegada del mosquito tigre. Ya saben ustedes que es el transmisor de enfermedades como el dengue o el zika y que desgraciadamente ya está presente en algunas regiones de España. Bueno, pues para hablar de todos estos asuntos me acompaña, como les comentaba, el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Manuel Molina. Viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy encantada porque hablar de sanidad para las personas en general, siempre nos queda eso de lo que hace falta es que tengamos salud. Eso es lo fundamental. Y de salud es de lo que... Lo demás es un acompañamiento, pero la salud es una prioridad en nuestras vidas. Por supuesto. Y Viceconsejero, pues hay cuestiones muy importantes. Me ha gustado mucho que en la Comunidad de Madrid, aquí ya lo apuntó alguna vez que vino, que estaban trabajando en ello, humanizar la sanidad. Sí. Yo creo que siempre que salimos los gestores o los políticos a vender sanidad, siempre se nos llena la boca decir cuántos TAC, PEC-TAC, cuántos equipos, qué número de quirófanos, qué Da Vinci estos robots que operan solos. O sea, siempre lanzamos las grandes inversiones, mucho ladrillo, mucha tecnología, pero se nos olvida a veces lo fundamental, que son los pacientes. Y yo creo que es lo más económico, que siempre estamos diciendo del problema económico, de la racionalización del gasto, lo más económico y lo que más da prestigio a un sistema sanitario es la humanización. La humanización son actuaciones dirigidas al paciente y a sus familiares y a los cuidadores de estos pacientes y que realmente dan un avance a esta sanidad en cuanto a la percepción de calidad del servicio que se presta, muy superior a tener cuatro o cinco equipos de una determinada tecnología, que también son necesarios, por supuesto. Imprescindible, faltaría más. Pero claro, el sentirte en esos momentos cuando estás, por ejemplo, en las urgencias hospitalarias, con tu enfermo dentro, que no sabes. Que no sabes nada. Eso es impagable. Dos medidas. Una medida es que no se tarde nunca más de 90 minutos en informar a ese familiar que está preocupado. Pero no solamente eso, sino que también, y si las circunstancias asistenciales lo permiten, que acompañe el familiar dentro, en el box de urgencias, cuando está esperando, que a veces se hace largo la espera en una solicitud de una prueba determinada, una analítica, una radiografía, que esté el propio familiar y eso le da tranquilidad al familiar que está, que además puede estar mandando WhatsApp a los familiares que están fuera informando y que saben que está atendido, que está cuidado y además que está su familiar al lado. Pero también queremos que eso le dé tranquilidad también al propio paciente al ver a su familiar allí junto a él. Sin duda, el poder estar cerca. Hombre, ya es un avance desde que tenemos más tecnología que el enfermo, si está en condiciones, te pueda mandar un WhatsApp, decirte cómo se encuentra. Pero el estar tú con él, tiene para mí una doble vertiente. Por un lado, tú ves cómo está y por otro lado, para él también es reconfortante tener a una persona próxima, una familia, una persona conocida, cerca de él para poder ir comentando, aunque sean los dolores que tiene. Por eso yo creo que el plan de humanización que vamos a presentar el día 30 de junio, vamos a presentar el plan de humanización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tiene muchos puntos, estos son puntos, tenemos otra serie de actuaciones dirigidas y enfocadas al paciente y a sus familias. Nosotros lo llamamos el plan de personalización, que se refiere que no solamente hay que atender la dolencia del paciente, el cuadro clínico que tiene ese momento, sino que hay que atender su entorno también, el entorno social, el entorno familiar, el entorno laboral, a saber, estar adaptándonos a todo el entorno para que sea lo menos penoso o lo más agradable y sobre todo, desburocratizar al máximo la sanidad en ese sentido. Darle la máxima atención, pero centrado en la persona. Y también, por supuesto, la puesta en marcha del Observatorio de la Humanización, que le vamos a facilitar, por supuesto, todos estos canales, contactos, a través de todas las asociaciones que están trabajando con nosotros, codo con codo, que desde luego quiero públicamente agradecerle el apoyo que nos están prestando la consejería. Sin duda, y muy importante el apoyo del mundo asociativo en este tema, porque lo viven también de primera mano. También comentaba yo que se han puesto en marcha experiencias pilotos con animales, por ejemplo, para los niños, eso ha sido un éxito, los enfermos de Alzheimer. Sí, sí, es fundamental. Nosotros ya tuvimos prácticas, algunas experiencias, me acuerdo de la época, en el ámbito de las drogas, y hacíamos prácticas con población gitana a través de terapias con caballos. Y era fantástico porque había una adherencia, ese cariño que le tenían y ese estar tratando nos daba unos resultados terapéuticos fundamentales. Lo mismo pasa con los perros, sobre todo en niños, pacientes oncológicos, en pacientes con Alzheimer. Se ve una mejoría en cuanto a su vivencia personal, el estar junto a un perro, una mascota, y es muy importante. Un estímulo muy importante, además que está demostrado que mejora incluso la acción de los propios medicamentos, de la propia terapia que se le aplica, es mucho más efectiva, gracias a ese interés o a esa mayor alegría que tienen, que es muy importante. Y dentro de esa alegría, por supuesto, están los otros dos vertientes. La risoterapia está muy... Nosotros tenemos la musicoterapia, la musicoterapia en pacientes oncológicos, muy, muy importante. Luego la danzaterapia, acabamos de terminar una fase en Conlada, en un centro de salud de Conlada, hemos estado con pacientes de Parkinson y del primer día que acompañé al consejero que estuvimos poniendo en marcha el programa al otro día que fue la clausura de este primer curso que se ha realizado en este centro de salud, la verdad la diferencia de agilidad y de interés de los pacientes con Parkinson, que muchas veces están bastante retraídos, no solamente anímicamente, sino también por su afectación articular, por el temblor. Bueno, pues la diferencia es magnífica, cómo se han integrado, la alegría que se ve participando, fenomenal. Por supuesto, yo creo que la danzaterapia es algo que tenemos que seguir potenciando dentro de este plan de humanización. Y es muy complicado, viceconsejero, el potenciar este tipo de actividades, porque esto se hace en los centros de salud. Se hace en centros de salud, no es complicado, lo hacemos en jornadas de tarde, normalmente tenemos gente voluntaria, o sea que tampoco es algo que tengamos... Que tenga un coste enorme, se puede hacer incluso, bueno, podría hacer en tarde o en mañana, en función de cuando los propios voluntarios puedan... Que tengan disponibilidad. Claro, claro. Y desde luego es un programa que ha dado un resultado, este primer programa, y que nuestra intención es seguir, seguir avanzando. Pero seguir rápido, rápido, viceconsejero, porque las personas que tienen estos problemas necesitan esa ayuda inmediata. Que sí, que es verdad que están los fármacos, que hay que ayudarles desde el punto de vista de la salud, del médico y tal, pero luego estos apoyos fundamentales. Sí, es muy importante, pero también es muy importante que esto salga de los propios pacientes, que salga de los propios voluntarios, o sea, desde la consejería decir, vamos a establecer un sistema que en cinco centros de salud... No, tenemos que contar con esa voluntariedad, con ese apoyo y con ese espíritu positivo, que seguro que lo tienen los pacientes, porque desde el primer día que empiezan a participar, se dan cuenta de que mejoran, de que además tienen una mayor relación y notan cómo esas articulaciones van poco a poco llegando a hacer unos movimientos que pensaban que estaban ya agotados. Y es verdad, yo soy consciente de que así es. Para terminar con el tema de la humanización, también hemos hablado del tema de los niños con las mascotas, pero también hace muchos años ya que los hospitales, los niños que están hospitalizados, pues reciben clase, reciben apoyo para que no se sientan tan... No se sientan fuera de su curso, de su entorno, ¿no? Por supuesto, y hemos celebrado ahora, hace unos días, celebramos el 50 aniversario ya de la escuela, del colegio del Gregor Marañón, también en el Niño Jesús. Los niños que tienen que tener una continuidad, el niño ya bastante tiene con su problema, con su enfermedad, lo que tenemos que intentar es que se encuentre lo más parecido a su casa y por otra parte, con una continuidad en su ámbito escolar, para que no tengan ningún tipo de repercusión en lo que es su desarrollo escolar. Para eso, pues prácticamente queremos poner en todos los hospitales estas escuelas que tengan, a través de la colaboración con la Consejería de Educación, y estamos desarrollando cursos para todos los alumnos que estén en fase de hospitalización, pues que tengan esa continuidad educativa dentro del propio entorno hospitalario. Pues yo quiero agradecerles al equipo, en la figura del viceconsejero de don Manuel Molina, el esfuerzo que se está haciendo por humanizar la sanidad, porque es que somos personas, o sea, los papeles podemos hacer así y ya está, pero las personas, hay sentimientos, hay vivencias, y es muy importante que se sientan reconocidos como personas. Algo que parece que es obvio, ¿verdad? Sí, parece que... Pero que hay veces que salvar la vida es una prioridad, que lo es, sin duda, y te olvidas un poco de la parte emocional. Afortunadamente se han puesto en marcha estos proyectos que nos ayudan. Y luego otra parte muy importante, como he dicho, es la implicación de la propia familia. Nosotros hemos creado la Escuela de Educación en Salud para familiares y para asociaciones de pacientes, sean ellos mismos los que luego hacen también formación de formadores y transmiten toda esta enseñanza dentro de sus propias asociaciones, de su propio grupo familiar, que realmente lo que es un apoyo importantísimo para la administración, eso sí que es una inversión en salud, ¿no? Es una inversión en que toda esta gente luego apoya a la propia Consejería de Sanidad en difundir todas estas enseñanzas y todas estas prácticas que, desde luego, en la sociedad que tenemos, con el envejecimiento, con la patología crónica que tenemos, preferimos que, desde luego, toda esta asistencia se dé más en el ámbito domiciliario que tener que tener a la gente desplazándola bien al centro de salud o bien al propio hospital. Sin duda, pues seguir trabajando en esto que tendrá el reconocimiento que se merece por parte de la sociedad. Vice Consejero, pero ahora vamos a hablar de algo mucho más lúdico porque estamos ya en verano, en esta época estival, todo el mundo nos gusta disfrutar del entorno natural que tenemos y es que en la Comunidad de Madrid tenemos la suerte de tener varios espacios naturales que, bueno, han tenido un reconocimiento en Europa por lo magníficamente que están en cuanto a salud, salubridad en cuanto a la calidad del agua, en fin, ¿vamos a disfrutarlos? Vamos a disfrutar. ¿Se nos olvida con eso de que Madrid no tiene playa? Pues Madrid sí tiene playa y tiene unos espacios naturales magníficos, unos que están perfectamente controlados a través de la Dirección General de Salud Pública que hace las inspecciones correspondientes, tanto de situación como de la salubridad, de la situación del agua, de que el agua no sea peligrosa. Y como muy bien dice, tenemos cuatro zonas reconocidas y reconocidas a nivel europeo, por supuesto, también como zonas naturales para el baño, como son las de las Presillas, los Villares, la Playa del Albelche y el Embalse de San Juan. Son zonas magníficas, naturales, que animamos a los madrileños, animamos a que acudan, porque son zonas, un entorno natural magnífico, no hace también, son zonas que refresca bastante, con lo cual también para pasar el verano adecuadamente y también garantizándole eso, garantizándole que la calidad del agua son adecuadas y tienen su reconocimiento europeo. Además, viceconsejero, concretamente el Embalse de San Juan, es que se practican deportes acuáticos que la gente ni lo sabe. Sí, sí, sí. Con todas las garantías, que no hay ningún problema, que si estás haciendo vela y te caes, que sepas que ese agua está controlado por la Comunidad de Madrid, que no tienes ningún problema, que no te va a pasar absolutamente nada. Sí, además se garantiza una serie de servicios adicionales, complementarios, para que sea adecuadamente atendido cualquier persona que esté en esta zona y que desde luego lo que sí pedimos es responsabilidad, responsabilidad en cuanto a residuos, en la utilización de disolvente o que pueda perjudicar la calidad del agua y luego, como siempre transmitimos el tema de sanidad, en verano siempre no nos cansamos de decir los protectores solares, que es algo fundamental. El melanoma está aumentando, por desgracia, en toda España y creo que la gente todavía no está bien concienciada de que hay que usar desde el primer momento protectores, protectores factor 50, factor alto, y no solamente en la cara, sino en todo el cuerpo. Y se lo está diciendo el viceconsejero de sanidad que además es médico, que esto es muy importante. No, claro, claro, hombre, no es lo mismo. Hay políticos maravillosos y que desarrollan su actividad muy bien pero que no son además expertos en esa materia, aunque todo se aprende, pero es que en este caso tenemos la suerte de que el viceconsejero es médico, con lo cual sus recomendaciones nunca son gratuitas, son recomendaciones sabiendo muy bien lo que nos está diciendo. Es una pena que terminemos todos con... Todos no. No. Si termine mucha gente con cáncer de piel, si se ve en una manchita, cualquier cosa diferente, por favor, acudamos a su médico. Siempre que se vea cualquier tipo de lunar que cambie de forma, que pique, o que tenga los bordes regulares, o que sangre, por supuesto acudir, pero yo lo que pretendo trasladar es que no lleguemos a eso. Es que no lleguemos a eso. Si nos ponemos de verdad, y sobre todo en los niños pequeños, siempre, y cada vez que entren en el agua, volver a poner un buen protector, un protector 50, y en todo el cuerpo, no solamente en cara, sino en todo el cuerpo. Por supuesto que sí. Pues desde aquí seguiremos incidiendo en ello en el transcurso de todo el verano, porque es fundamental. Nos queda, no mucho tiempo, pero suficiente para hablar esa gran preocupación. Todos hemos oído hablar del Zika, o del dengue, que son dos enfermedades muy complicadas. Las dos provienen de la picadura de un mosquito, el mosquito tigre. Y ya aquí en España, en Valencia, en Cataluña, en algunos puntos, Valencia, no, en Murcia, creo que era, ¿ha habido ya casos de Zika? Sí. Bueno, realmente yo ahí quiero ser, no quiero ser el almista, ni mucho menos, y decir que los casos que se han producido de Zika, solo hemos creado, tenemos creado en la Consejería de Sanidad, el observatorio para el seguimiento del Zika, y del mosquito tigre, y quiero decir que, todos los casos que se han producido en España, son todos casos de personas que han viajado a zonas endémicas, o sea, no tenemos ningún caso de Zika producido por una picadura aquí, que se haya producido sin haber salido del territorio español. Es cierto que tenemos mosquito tigre en la costa mediterránea, pero hay que tener en cuenta que si no existen pacientes con Zika, aunque ese mosquito pique y vuelva a picar a otra persona, no va a transmitir la enfermedad. Y además tienen una característica, este mosquito tiene la capacidad de transmitir la enfermedad bastante más menguada, lo que se ha visto es que tiene una capacidad menor que la de las zonas endémicas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser optimistas, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con todo el seguimiento que estamos haciendo, de captación de posible mosquito tigre. En Madrid todavía no se ha testado, pero sí estamos pendientes de hacer un seguimiento de posible introducción desde la costa levantina hacia Madrid, dado la cantidad de intercambios que se producen. Pero sí quiero trasladar que hay un mosquito poco contagiante, poco transmisor, lo que también hay que decir es que no hemos tenido ningún caso autóctono propio, sino que son todos importados, y por lo tanto la posibilidad de transmisión es prácticamente nula. Pero salud pública siempre tiene que estar en alerta, siempre tenemos que estar haciendo el protocolo adecuadamente y haciendo el seguimiento para que no tengamos que vernos en ningún caso que podamos evitar. Por aquello de que más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Y esto en sanidad siempre es una máxima. Por último, viceconsejero, quería yo hablar de un tema que también ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, es el teléfono de ayuda al fumador. Por favor, el tabaquismo sabemos que es un gran problema, hay mucha gente que quiere dejarlo, pero es que no es fácil. Yo afortunadamente ya he dejado de fumar, ya llevo muchos años sin fumar, no creo que vuelva a fumar, pero la gente está un poco... Pues oye, quieres dejar de fumar, pero no es fácil, es una adicción. Es una adicción, y es una adicción muy potente. Yo era fumador, lo dejé, volví a recaer, ahora ya llevo, la verdad, gracias a Dios, llevo ya bastante tiempo sin fumar, pero es difícil dejarlo, entonces nosotros siempre queremos dar el apoyo, todo el apoyo que podamos desde la administración. Muchas veces no puedes, por ejemplo, financiar al 100%, pero sí estamos buscando fórmulas de financiación tripartita, o sea, estamos viendo que la industria, por una parte, el propio paciente que se tiene que concienciar y que también sepa que cuesta un dinero todo este medicamento, y por otra parte, pues también el propio Colegio Oficial de Farmacéuticos también está colaborando magníficamente con nosotros en todos los programas de prevención, de adicciones, de educación para la salud, y lo que queremos realmente es que este medicamento puedan tomarlo, sobre todo aquellos pacientes que tienen una patología, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que tienen una mayor posibilidad de terminar en un cáncer, o bien en un enfisema, en una enfermedad definitiva invalidante. A esta gente, desde luego, le vamos a intentar financiar de forma tripartita esta medicación para que puedan, ese paso, por lo menos que lo tengan, ese apoyo de dejarlo. Es cierto que sin la propia voluntad del paciente, como en todas las adicciones, lo que hagamos a los demás tiene poco efecto. No, hombre, pero hay que concienciar a la gente, y es muy importante que sepan que hay un teléfono gratuito, que es el, se lo digo, 900 1-2-4-3-6-5, es un teléfono gratuito al que pueden llamar, informarse, de las terapias que pueden seguir, de cómo pueden canalizar esta adicción para intentar superarla. Pero hay personas que si llegan a padecer EPOC, sin embargo son fumadores, se pueden venir. Lo que pasa es que se hace una radiografía y dice, no tiene bien los pulmones, pues nada, pues sigo. También tenemos que ayudar a estas personas. Hay que ayudar porque en el momento que ya realmente se ve algo en la radiografía, es que las cosas a veces no tienen marcha atrás. Por eso yo creo que tienen que recordar este teléfono, si de verdad están concienciados para dejarlo, acuérdense que es de un teléfono, el 1-900 primero, porque es gratuito, luego 1, luego 24, porque son 24 horas los 365 días, y así se aprende muy bien el teléfono. Ah, qué fácil. Iba a decir yo que son las 24 horas del día los 365 días del año, pero para recordar el teléfono, ya saben, el 900 siempre es gratuito. El 900 porque es gratuito. El 1, porque es el primero, el número 1, y luego ya saben, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí tienen ustedes el teléfono de ayuda al fumador, que mis compañeros acaban de insertarnos en la batalla. Muy bien. Fundamental para todas esas personas que quieran dejar de fumar. Por supuesto. El tabaco, como sabemos, está implicado en cantidad de enfermedades invalidantes, muchísimas, muchas patologías crónicas que tenemos en nuestro país, aparte de todos los procesos oncológicos, tanto de pulmón, de laringe, de vejiga, también en el cáncer de páncreas, incluso tienen un factor del 30%, o sea, de impacto. Por lo tanto, yo creo que merece la pena dejar de fumar. Merece la pena, sin duda. Lo dice una ex fumadora, al igual que... Un ex fumador. ...que el videoconsejero, un ex fumador. Videoconsejero, hemos llegado al final del programa, ha sido un verdadero placer. Espero que vuelva pronto por aquí. Por supuesto. Para seguir hablando de la sanidad pública, que es la que nos interesa a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Manuel Malina, por estar aquí. Nosotros ya nos despedimos. Nuestra web www.encuentodigital.es Nuestro correo, comentarios, arroba.encuentodigital.es Gracias por acompañarnos un día más. Y ya saben, aquí les espero. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!